Sopla Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla Señor, sopla fuerte, envólveme con tu brisa y en tu espíritu renovarme, hazme libre en tu sonrisa, a pesar de mis caídas hazme fiel a tus promesas, sopla Señor en mi vida y arráncame esta tristeza, sopla. Sopla Señor, tu grandeza, sopla, hazme fiel en mi pobreza, sopla. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Dios, cuando venga el paráclito que yo les enviaré desde el Padre, el espíritu de la verdad que proviene del Padre, Él dará testimonio de mí, y ustedes también dan testimonio porque están conmigo desde el principio. Les he dicho esto para que no se escandalicen, serán echados de las sinagogas, más aún, llegará la hora en que los mismos que les den muerte pensarán que tributan culto a Dios, y los tratarán así porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he advertido esto para que cuando llegue esa hora recuerden que ya lo había dicho. No les dije estas cosas desde el principio porque yo estaba con ustedes. En el Evangelio que se nos propone hoy, me quedé meditando en el versículo 26, dice, el Defensor que yo les enviaré de parte del Padre. Pero me doy cuenta acá que está el Espíritu Santo, está Jesús y está el Padre, está la Santísima Trinidad presente, ¿no? Nos está diciendo que nunca estamos solos, que Dios nos ha acompañado siempre a lo largo de toda la historia. En el Antiguo Testamento, con el pueblo de Israel, Dios acompaña personalmente a su pueblo, con Jesús, con su persona y su palabra en el Nuevo Testamento, y ahora en nuestros tiempos con el Espíritu Santo. Es hermoso pensar que nuestra fe cristiana, que en nuestra fe cristiana, tenemos un Dios que acompaña siempre, que nunca nos deja solos. Me acordaba de un sacerdote que una vez nos contaba, que se había puesto a contar la cantidad de veces que dice no teman, yo estoy contigo, en la palabra, ¿no? Y dice que se asombró muchísimo de darse cuenta que no tema, yo estoy contigo, está escrito 365 veces en la palabra, una para cada día del año, y dice que después se le había escapado una más, y dice debe ser por el año bisiesto, ¿no? Entonces, lo que más me impresionó de esta palabra es esto, ¿no? Este mensaje de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre están guiando nuestra historia personal, nuestro camino, tejiendo nuestra vida, nunca estamos solos, ¿no? Siempre está el Padre sosteniendo y amando, siempre está el Hijo enseñando, siempre está el Hijo siendo modelo de nuestra vida, siempre está el Espíritu Santo guiándolos, iluminándonos, mostrándonos la verdad entera. Me parece que el Espíritu Santo, lo que me ha inspirado con esta palabra es simplemente, y grandemente, esta buena noticia de que tenemos un Dios que siempre nos acompaña, que siempre está con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!